Sé que tienes nuevos planes en tu vida Sé que hay sueños que no cumples todavía Y que tus metas son distintas a las mías Que tú aspiras a algo grande y muy arriba Pero sabes una cosa, mi amor Eso no lo entiende el corazón Si ya tenías tus planes ¿Para qué te molestabas en enamorarme? ¿Para qué ilusionarme si te espera un gran futuro Por delante, si ya sabías que tarde o temprano Ibas a marcharte ¿Para qué obligarme a empezar de cero? A olvidarte, si nunca fui importante Si no ibas a amarme ¿Para qué lastimarme? Si ya tenías tus planes ¿Para qué te molestabas en enamorarme? ¿Para qué ilusionarme si te espera un gran futuro por delante? Si ya sabías que tarde o temprano ibas a marcharte ¿Para qué obligarme a empezar de cero? A olvidarte, si nunca fui importante Si no ibas a amarme ¿Para qué lastimarme?